En conferencia de prensa, autoridades procedentes de tres de las 21 agencias que componen el municipio de San Juan Cotzocón, Mije, denunciaron al presidente municipal, Jaime Regino Patricio, quien en contubernio con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, han violado los estatutos que rigen los sistemas normativos internos, además de generar por su ambición un ambiente violento. Al respecto manifestaron que el sistema político que los rigen no permite la reelección de un cargo público, situación que el señor Regino Patricio quiere realizar debido a que el presupuesto de ingresos que se maneja es de 60 millones de pesos, más la mezcla de recursos, donde no se realiza obra pública desde hace mucho tiempo. Informaron que sin previa consulta, el Edil integró el Consejo Electoral Municipal para amañar las elecciones y dejar en desventaja a los contendientes que buscaban la simpatía del voto ciudadano. El presidente municipal actual, Jaime Regino Patricio, no está cumpliendo con un acuerdo que firmó cuando tomó posición, un acuerdo que se firmó por un año, que es lo que los usos y las costumbres de los MIGES se da por un año nada más, pero desgraciadamente todo ese dinero quedó en sus bolsillos, un enriquecimiento ilícito por parte del presidente, porque prácticamente se llevó más del 70% del presupuesto del municipio de San Juan Coxocón. ¿De cuánto es el presupuesto? De 60 millones de pesos. Además, señalaron que el oriundo de María Lombardo ha movilizado la oficina municipal a esta población, aún teniendo conocimiento que la cabecera municipal está en San Juan Coxocón. Agregaron que el documento de impugnación ya ha sido turnado al Tribunal Electoral de Jalapa, Veracruz, debido a que en el estado no han encontrado respuesta favorable, donde denunciaron solo hay funcionarios corruptos. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.